Muy buenas noches, información de último minuto, nos trasladamos al Palacio Presidencial de Miraflores con Indira López. Adelante. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Intensa ha sido la agenda de la Comisión Presidencial para la Atención al COVID-19 durante el día de hoy y a esta hora la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, se dirige al país. Escuchemos. Muy buenas noches para toda Venezuela. Bueno, voy a permitirme retirarme la tan necesaria y efectiva mascarilla para evitar el contagio del COVID-19. En efecto, hemos sostenido una larga reunión de trabajo de la Comisión Presidencial donde estamos evaluando día a día el seguimiento de la ocurrencia de los casos en Venezuela. Que como todos sabemos, han tenido un impulso importante por el vector de los casos importados. En ese sentido, queremos informar que en las últimas 24 horas se han registrado en Venezuela 133 nuevos casos de transmisión comunitaria. Repito, 133 nuevos casos de transmisión comunitaria. Pasaré a dar un resumen de los aspectos, de los datos más relevantes de estos casos, siempre con el objetivo de que nuestra población tenga conocimiento en qué comunidades pueda estar circulando el virus del COVID-19, para que extrememos las medidas en todos los sentidos. Queremos informar que de estos 133 nuevos casos, 84 son del estado Zulia, donde ustedes saben que hay un foco activo importante, el más grande que ha tenido nuestro país desde el inicio de esta pandemia del COVID-19. Luego tenemos 12 casos en el estado Miranda, 9 casos en el estado Lara, 6 casos en el estado Carabobo, 5 casos en el estado Bolívar, 4 casos en el distrito Capital, 4 casos en el estado Sucre, 4 casos en el estado Falcón, 2 casos en el estado Anzuategui, 2 casos en el estado Mérida y un caso en el estado Trujillo. De los 84 casos del estado Zulia, 74 están relacionados, vinculados directamente al foco del mercado de las pulgas. Y 10 casos para completar estos 84 en el municipio Machique de Perijá, donde también ha empezado a crecer un foco pequeño, afortunadamente, que está bajo control, pero que sin duda representa un punto donde están apareciendo casos del COVID-19. Nos trasladamos al estado Miranda, donde tenemos 4 casos del foco del municipio Baruta. Bueno, 2 de ellas fueron captadas por ser nexo de un caso familiar positivo. Otra es un trabajador, una trabajadora de un supermercado, donde se hicieron pruebas por despistaje de sitio de trabajo. Ustedes saben, conocen el método de Venezuela, donde hacemos despistaje a nivel territorial, hacemos despistaje en las instituciones públicas del estado venezolano, pero también hacemos despistaje en establecimientos de trabajo privado. Allí se constató este caso. Bueno, también tenemos un caso de los 4 del municipio Baruta, un caso que ya acudió a un centro Centinela. Luego, en este mismo estado Miranda, tenemos 6 casos del municipio Sucre, 5 en Petare y 1 de Caucahuita. De estos 5 casos de Petare, 2 casos son trabajadores del supermercado que refería anteriormente, que, bueno, fueron abordados a través de un despistaje institucional. También tenemos un médico que está prestando su servicio en la metodología del casa por casa. Tenemos un médico de una clínica privada y tenemos un contacto con personas que procede del estado Zulia. Luego tenemos un caso en el municipio El Atillo, fue captado en una clínica privada. Lamentablemente, este caso se encuentra en una ira grave, una insuficiencia respiratoria aguda grave. Ya estamos atendiendo, esta persona está recluida en una clínica privada, estamos atendiendo sus protocolos de tratamiento y haciendo el seguimiento debido. Y el último caso del estado Miranda es del municipio Huaycaipuro, de Los Teques. Fue captado a través del despistaje masivo que estamos haciendo a nivel de todo el territorio venezolano. Luego nos trasladamos al estado Lara. Allí seis casos del municipio Torres, donde ustedes saben que hay también un pequeño foco, ramificación del foco del mercado de las pulgas. Este es un grupo familiar de agricultores que mantienen contacto con comerciantes del mercado de las pulgas. Luego tenemos un caso del municipio Simón Plana, de Sarare, que es contacto con un médico positivo, que está positivo, del COVID-19. Luego un caso en el municipio Morán, en el Tocuyo, y un caso ya natural del estado Zulia, comerciante del mercado de las pulgas, que compra mercancía en esa zona. Allí vemos la extensión. Habíamos hablado del corredor Lara-Zulia. Habíamos hablado también de lo que es el corredor Zulia-Valera en el estado Trujillo. La incidencia Zulia-Elvigía en el estado Mérida. La incidencia Zulia-Coro-Falcón. Cuatro estados donde se ha proyectado este gran foco del mercado de las pulgas del estado Zulia. Bueno, luego nos trasladamos al estado Carabobo con seis casos. Se trata de seis trabajadores de una empresa pública de servicios. Ya fueron debidamente aislados y están bajo tratamiento. Después nos trasladamos al sur, al estado Bolívar. Allí tenemos cinco casos en Ciudad Bolívar. Tres de ellos, policías que mantuvieron contacto con policías que están trabajando en el puesto de atención social integral de Santa Elena de Guayrén. Y dos casos que llegamos a ellos por despistaje masivo. Después nos venimos a la ciudad capital. Y aquí tenemos cuatro casos. Voy a mencionar las parroquias. Por lo que siempre digo, que sepan los habitantes de esta comunidad que el virus está allí circulando. Y por eso la necesidad de cortar con estas cadenas de contagio. El primero de ellos es un hombre de 82 años, de antímano. Es electricista y fue captado, llegó con síntomas a un hospital centinela. Y allí se comprobó que es positivo al COVID-19. El segundo caso es un hombre de 50 años, de la parroquia El Recreo, trabaja en un centro comercial de Sabana Grande. Importante, importante cuando salgamos de casa el uso de la mascarilla. Y cuando salgamos de casa es importante el espaciamiento físico entre una persona y otra. Porque en estos casos, por ejemplo, un supermercado, yo en estos días refería al día de ayer, un mototaxista, un taxista, un trabajador de una empresa. Es impredecible el número de contagios que pueda tener esa persona. Y por tanto, la mejor manera de cuidarnos ante la incertidumbre de saber quién pueda ser portador o no de la enfermedad, es tomando nuestras propias previsiones personales. Bueno, el tercer caso es una mujer de 40 años, de la parroquia Sucre, Katia. Es enfermera en una clínica privada. Y el cuarto caso es una mujer de 44 años, también de la parroquia Sucre, Katia. En Katia hemos registrado casos. Hay casos activos en esta parroquia del municipio Libertador. Un llamado a la población de estas comunidades para que extremen las medidas personales de protección. Luego nos vamos al oriente del país, donde el Estado Sucre registra cuatro casos. El primero de ellos es un hombre de 27 años, médico radiólogo, que, bueno, se contagió. Y tres casos que es una familia de un trabajador de una empresa procesadora de pescado y, bueno, contagió a otro miembro de la familia. Son una mujer de 58 años, un adolescente de 17 años y una niña de 7 años que resultaron contagiadas desde esta empresa procesadora. De allí nos vamos al occidente, para el Estado Falcón, que registra cuatro nuevos casos. El primero de ellos es un hombre de 51 años, del Estado Zulia, comerciante proveniente del mercado de las pulgas. Y vende mercancía en la zona del Estado Falcón. El segundo caso es una mujer de 74 años. El tercer caso es de coro, una muchacha de 19 años. Y el cuarto caso es de Carirubana, un hombre de 47 años, de Punta Cardón, comerciante proveniente también del Estado Zulia, específicamente del mercado de las pulgas. Luego estamos en el oriente del país, en el Estado Anzuategui, con dos casos, ambos del Tigre, un hombre de 36 años y un hombre de 57 años. El Tigre, casos activos de COVID-19 en el Tigre, del Estado Anzuategui. Luego nos vamos otra vez al occidente, con el Estado Mérida, donde, bueno, una trabajadora de la salud de 38 años de edad se contagió en el Vigía. También en el Vigía, donde ustedes saben que hay un foco activo, que viene de dos vías. Uno del mercado de las pulgas del Estado Zulia y otro de los pasos informales de Colombia hacia Venezuela. Que, bueno, ha traído este número de casos donde el paso irresponsable a través de vías informales, sin ningún tipo de control sanitario o epidemiológico, ha causado que personas con nacionales que están regresando a nuestro país sin ningún tipo de control, bueno, están impactando tanto en la familia como en su comunidad. Entonces, allí, en el Estado Mérida, tenemos dos casos en el Vigía. Finalmente, un caso en el Estado Trujillo, es un niño de cuatro años. También fue contacto con un caso positivo, obviamente. Bueno, estos son los 133 casos que registra hoy Venezuela. También debemos informar que hay 59 casos de Colombia con nacionales que entraron por Táchira, que entraron por Zulia, que entraron por Apure y entraron y llegaron contagiados. Son 59 casos de Colombia. Dos casos de Brasil, que entraron por el Estado Bolívar, un caso de Perú, que entró por el Estado Táchira, y un caso de Ecuador, que también entró por el Estado Táchira. De aquí también se derivaron dos casos de contacto con importados. Uno de Apure, Guadualito, y otro del Estado Bolívar. Son los dos casos por contacto internacional que tenemos el día de hoy. Bueno, Venezuela sigue realizando pruebas de forma masiva por todo el territorio nacional, en las instituciones públicas, en las instituciones privadas, donde hay casos activos. Allí el presidente nos ha pedido profundizar en el número y expansión de las pruebas, cosa que estamos haciendo. Al día de hoy, ya Venezuela tiene 1.176.146 pruebas realizadas, lo cual representa 39.205 pruebas por millón de habitantes. Por otro lado, también debemos informar que dentro de los casos se han recuperado el 29% de los casos en Venezuela. Quiero hacer una parte especial. Hacemos un llamado a estos pacientes que se han recuperado, que cumplan los requisitos dentro del protocolo establecido a los efectos, para que donen plasma como un tratamiento terapéutico en la cura de otros pacientes. Ya Venezuela cuenta con 1.327 pacientes recuperados, que afortunada y felizmente superaron el COVID-19. Y con el plasma de estos pacientes podemos ayudar a salvar la vida de otros pacientes. Por lo cual, estamos haciendo un llamado muy especial a que donen el plasma para la aplicación terapéutica en otros casos. Queremos también dar la lamentable noticia que el día de hoy Venezuela tiene un fallecido, específicamente una señora de 67 años de edad del estado Zulia, del municipio Maracaibo, donde sabemos que está el epicentro del foco que hay en el estado Zulia. Bueno, se contagió, lamentablemente tenía otras causas de comorbilidad, era hipertensa, tenía diabetes tipo 2. Inició síntomas el 3 de junio y acudió al centro de salud el 11 de junio. Cuando acudió ya su situación estaba muy complicada. Bueno, fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos el 18 de junio y, lamentándolo mucho, tuvo un paro cardiorrespiratorio que, bueno, dio como consecuencia el fallecimiento de esta compatriota. Desde el presidente Nicolás Maduro, el gobierno nacional, extendemos nuestras condolencias a sus familiares, a sus deudos, a sus amigos, por esta lamentable pérdida de una ciudadana venezolana víctima del COVID-19. Para quienes todavía puedan pensar que el COVID-19, el coronavirus, no es letal, bueno, aquí están las cifras, Venezuela ya tiene 39 fallecidos. Es letal, es muy peligroso el coronavirus y se transmite, se contagia de forma muy fácil y rápida. Por eso insistimos tanto en la necesidad de cuidarnos y de cuidar a toda nuestra población. Queremos informar, además, sobre la condición actual de los pacientes, del número total que tiene Venezuela, 2.763 pacientes no presentan síntomas, son los llamados asintomáticos, son portadores de la enfermedad, pueden contagiar y son los factores más peligrosos para contagiar porque no saben que son portadores. Y de allí la relevancia de que nosotros hagamos pesquizaje masivo para, sobre todo, detectar estos casos asintomáticos que puedan ser multiplicadores de la enfermedad. De igual manera, tenemos a 420 pacientes con insuficiencia respiratoria aguda leve, tenemos a 5 con insuficiencia respiratoria aguda moderada y tenemos 9 pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave que están en unidad de cuidados intensivos. Bueno, hemos estado revisando el día de hoy los protocolos de tratamiento, viendo cuál tratamiento puede ser de gran impacto. El día de hoy hemos iniciado, en algunos casos, tratamientos con plasma. Debemos informar a nuestra población que el primer efecto ha sido muy positivo y por lo cual estamos haciendo el llamado a los pacientes recuperados a que puedan donar el plasma para curar y para tratar a otros pacientes que están en una posición, una situación activa de la enfermedad. Bueno, el día de ayer se realizó la jornada número 11 de desinfección de la Misión Venezuela Bella. Es la adaptación de la gestión pública para acompañar la pandemia del COVID-19. Nosotros salimos en gestión para prevenir el COVID-19. Salimos en gestión para controlar el coronavirus. Allí vemos a la Misión Venezuela Bella desinfectando espacios públicos, terminales, además del ornato, pero siempre atendiendo la salud de nuestro pueblo. De aquí vamos al mundo. La suerte de Venezuela sobre el COVID-19 está íntimamente vinculada a lo que ocurra en nuestros países vecinos, a lo que ocurra en Brasil, en Colombia, en Perú, Ecuador, Chile. Por eso acompañamos las palabras de la Organización Mundial de la Salud cuando dicen que el camino más eficiente es la cooperación multilateral, la solidaridad internacional, que juntos los gobiernos de nuestra región podamos compartir información, podamos compartir campañas, podamos compartir tratamientos, pero también articulemos ejes de acción. Es lamentable, debemos decirlo así, que en el caso de Venezuela con Colombia no se esté dando esa coordinación. Y veamos cómo bandas criminales tienen el control de pasos fronterizos informales por donde están pasando a con nacionales sin ningún tipo de control. El presidente ha hecho llamados de mucha contundencia sobre este tema. Es un llamado a la conciencia máxima de los compatriotas que están regresando, pero también a las comunidades, a ser vigilantes de quienes están regresando sin ningún tipo de control. Hoy Colombia, hay una noticia donde dice que rompe récord. Aquí está. Colombia registró hoy nuevo récord diario de muertes por coronavirus. Pero no dicen cuántos, porque sabemos que el subregistro es lo que impera en este país. Imagínense la gravedad. Colombia registró hoy nuevo récord diario de muertes por coronavirus. Pero ¿cuántos? Ellos nunca lo dicen porque sabemos que están ocultando y hay un subregistro que triplica, quintuplica la verdadera cifra de lo que está ocurriendo en Colombia. Y por eso decimos, lo que ocurra en Venezuela está muy vinculado a la situación en Colombia. Por eso hacemos un llamado permanente a sus autoridades a que actúen con responsabilidad porque están afectando otra forma de agredir al pueblo venezolano sin ningún tipo de control. Bueno, ya sabemos que Estados Unidos además hoy rosa el récord de nuevos contagios diarios con más de 35 mil casos. Al día, al día, aquí están los números, ya pasaron los dos millones y medio de casos, van por casi 127 mil lamentablemente fallecidos. Y allá es como que si no pasara nada. Sus autoridades, como si no existe el COVID, siguen siendo epicentro de la pandemia en el mundo, al igual que Brasil, cuarto epicentro, acá en Sudamérica. Aquí están las noticias. Brasil registra 1.141 muertos por coronavirus en un día. Y el total de fallecidos, aquí dice, se acerca, no, ya superó los 55 mil fallecidos. Nos vamos a Perú, igual, alcanza casi 265 mil casos y 8.586 decesos. Aquí están los números. Estados Unidos primero en el mundo. Entre Estados Unidos y Brasil, reportan en casos activos, casi la mitad de los casos en el mundo. Una barbaridad. Y están en nuestro continente. Por eso decimos, Venezuela no está sola. Venezuela tiene que protegerse. Venezuela tiene que cuidarse. Y aquí el esfuerzo máximo ha sido y seguirá siendo de nuestra población. El segundo país en el mundo, Brasil. El país número 7 en el mundo, Perú. Número 8 en el mundo, Chile. Número 22, Colombia. Número 27, Ecuador. Y Venezuela está recibiendo con nacionales que vienen de todos estos países. Es allí el peligro. Cuando aún teníamos pocos casos, ya lo veníamos advirtiendo, que era la amenaza real. Afortunadamente, Venezuela, por las medidas oportunas que ha tomado el presidente Nicolás Maduro, mantiene control sobre la enfermedad. Y es por eso que esta semana estamos en cuarentena radical. Donde además en 10 estados del país hay barreras especiales de contención por el número de casos activos. Nosotros no nos hacemos la vista gorda, ni nos vamos a dormir tranquilos. No. Inmediatamente el presidente toma acciones y nos ha pedido el seguimiento diario para recomendar acciones venideras en los próximos días. Yo quiero de verdad agradecer a nuestra población, al pueblo venezolano. Aquí estamos cumpliendo estos siete días de cuarentena radical. Y lo vemos. En la mayoría hay respeto de las medidas, de las políticas, de las acciones. Con algunas excepciones que inmediatamente actúan nuestros cuerpos de seguridad o nos avisa la inteligencia popular, el poder popular organizado. Y allí vamos, controlando el COVID-19. Pero siempre bajo estas graves amenazas que representan, bueno, la situación desbordada en países vecinos. Así que sigamos por este camino de control, sigamos por este camino de prevención y atendiendo todas las recomendaciones y medidas adoptadas para evitar que Venezuela tenga cadenas de contagio desbordadas sin ningún tipo de control. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Actualizado el parte de la Comisión Presidencial para la Atención del COVID-19, 133 casos comunitarios se presentan en las últimas 24 horas de ellos, 84. Pertenecen al foco del mercado de las pulgas, 10 también de Machique, es decir, del Estado de Zulia, donde se mantiene un cerco epidemiológico para evitar un mayor contagio. 65 casos importados también se han reflejado en las cifras del día de hoy, provenientes la mayoría, 59 de ellos de Colombia, también de Brasil, de Perú, de Ecuador. Para un total de 198 casos en el día de hoy, Venezuela suma 4.563 casos por contagio. Una persona fallecida en las últimas horas y Venezuela también suma entonces 39 personas que han perdido la vida a causa de esta pandemia, que hoy asola a la humanidad. 1.327 personas han sido también ya rehabilitadas en su estado de salud gracias al protocolo nacional del COVID-19. Llamaba a la vicepresidenta ejecutiva de la República a que estas personas participen en el protocolo nacional de atención al COVID-19 en la donación de plasma que va a servir también para salvar otras vidas. Igualmente, hacia una denuncia reiterada, ha sido también en contra de lo que ha sido la acción y la política de las autoridades colombianas al permitir el paso de personas que no cumplen el protocolo nacional de atención al COVID-19, lo que afecta y amenaza la vida y la salud pública de nuestra nación. Es así como entonces también se convierte en una amenaza toda la crisis sanitaria que presenta por COVID-19 tanto Colombia, Brasil, Perú como Ecuador. Esta es la información que manejamos a esta hora y con ella vamos a devolver el pase al estudio. Adelante.